El CELIC es el modelo de la marca Citroën, es el hermano gemelo del Peugeot 301, es traído desde la planta de Vigo en España. Por ser un modelo de bajo costo es ideal para familias con bajo presupuesto, interesadas en la comodidad, espacio y calidad, característico de una marca europea como Citroën. Con un precio base de $12,990 y un mantenimiento de 10.000 kilómetros promete dar dura pelea en su segmento. Mi nombre es Giovanna Alvarado y vamos a probar el CELIC. El diseño del CELIC busca combinar perfectamente atributos que van desde la simplicidad hasta la fiabilidad y robustez. Tiene buenos detalles como una parrilla cromada, además incorpora faros antinieblas delanteros. Los retrovisores y manijas son del color de la carrocería. El pilar B es negro, junto a un acabado del mismo color en la ventana lateral del pasajero. En la parte de atrás encontramos el logo y el nombre del modelo, mientras que sus faros son muy generosos en tamaño, envolventes y emiten una línea que recorre toda la parte lateral hasta el pilar A. Ya estamos dentro del CELIC. ¿Y qué es lo que tenemos? Un amplio espacio, ideal para una familia. No goza de mucha sofisticación ni tampoco de lujos, pero tiene la calidad característica de una marca europea como Citroën. El panel de instrumentos tiene un plástico de muy buena calidad. El detalle de este color plateado crea un estilo sobrio, simple, pero de muy buen gusto. Vemos también que tiene la información correcta del auto, los kilómetros recorridos, la información del combustible y todo lo que necesitamos para un manejo cómodo y sin distracciones frente al volante. La radio, que está en el centro del panel de instrumentos, en muy buena ubicación y visible con un color naranja. Lo destacable acá es el menú donde podemos acceder información multimedia con esta perilla, al ordenador a bordo, el Bluetooth y la personalización o configuración. El aire acondicionado, también tenemos las perillas que tienen muy buena salida y los botones eléctricos para abrir y cerrar las ventanas. La palanca de cambios manual de 5 velocidades estándar. Los asientos son de tela de muy buena calidad. Y para comodidad del conductor, el asiento es regulable en altura, deslizables y abatibles. A eso le adicionamos un volante regulable en altura. El control de audio, que es un clásico de Citroën, que lo vemos en la parte derecha, y el control crucero. Como les comentaba, una de las características del C-Licee es el espacio y la parte posterior también se hace presente. Ideal para todas las personas que necesitan comodidad y espacio. El C-Licee posee un motor 1.2 de 3 cilindros con 82 caballos de fuerza y 117 newton metro de torque. Sobre la parte posterior encontramos un diseño simple, pero que goza de dos faros traseros con los direccionales, el emblema característico de Citroën en el centro, la antena, una tercera luz de freno que está incorporada dentro del auto y lo interesante es el diseño y el ancho de la maletera que está justamente diseñado para ganarle al espacio. Acá tenemos 506 litros de capacidad. Aquí todo el espacio, equipaje de una familia va muy bien. En la parte inferior tenemos una llanta de repuesto. Además, si queremos ganar más espacio, los asientos son abatibles. El C-Licee tiene tres versiones. La de motor 1.2 con tres cilindros y la de 1.6 de cuatro cilindros. A nosotros nos ha tocado probar la 1.2 y vemos que tiene una dirección eléctrica asistida que nos da mayor seguridad y maniobrabilidad en las curvas. Es un carro estable, no se desvía por ningún lado. Sobre la potencia, a la hora de partir no es necesario acelerar mucho para alcanzar altas velocidades, gracias a sus tres cilindros. La caja de cambios es manual de cinco velocidades, la cual es suave. Su radio de giro es lo suficientemente necesario para la ciudad. No es demasiado corto debido a lo largo del auto. El sistema de frenado ofrece seguridad para este auto que apunta a un uso familiar. Se nota claramente la confiabilidad y calidad de esta marca europea. A esto se le suma lo espacioso de este modelo. Si bien el diseño no es muy impactante, todo eso se compensa con la comodidad al momento del manejo. No solo para el conductor, sino también para los pasajeros. Citroën usó muy bien los tres cilindros de este modelo para obtener un consumo de combustible bajo, lo que lo hace un auto no solo ahorrador, sino ecológico. Y lo mejor, a un precio accesible, desde $12,990 con mantenimientos cada 10.000 kilómetros. Como siempre, recomendarle visitar el concesionario Citroën más cercano y comprobar si el CLC es lo que usted está buscando.